Nadie me daría dos días de vida con la forma en que me encuentro hoy. Tengo la mirada, ya en ciudad vacía, ya no hay alegría donde voy. Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no serán, porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso, nada más. Si me perdonara, si te olvidara, si tu amor estuviera junto a mí. Qué feliz sería, ya no lloraría, solo viviré para ti. Hay penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no serán, porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso, nada más. Penas y penas. El aplauso, Esteban, el aplauso.